¿Qué tal creativos? Tengo una tarrina de acción para lavaplatos y bueno, rápidamente quitamos la etiqueta y listo. Vamos a cortar esa parte de arriba que sobresale esta tarrina y bueno, tenemos listo. Seguidamente, tenemos fomix de color blanco escarchado, vamos a colocar alrededor. Con el mismo silicón caliente ponemos en la parte de abajo y tratamos de unir bien a la tarrina. Y ahora tenemos un cuadrado de fomix y vamos a agregarlo para poner y pegar en la parte de abajo. Ahora cortamos el exceso que está sobresalido y listo, así es el resultado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tengo fomix escarchado de color rojo, espero esta vez no equivocarme. Utilizo esta tijera que tiene un bonito diseño en zig zag, como ven. Y vamos a colocarlo alrededor, en la parte media, no hacia arriba sino en la mitad del fomix. Entonces llegamos hasta el final y así queda. Ahora voy a colocar un bonito adorno en esa parte que está en la parte de abajo. Colocamos así mismo alrededor, poquito a poquito para que no te lastimes y esto es el resultado. Tengo fomix rojo y también blanco y también tengo alambre finito, voy a adherirlo o a pegarlo primero en el fomix de color rojo. Como ven es un poquito más finito que el blanco. Y al final dejamos que enfríe, colocamos generosamente en el rojo y aplastamos en el blanco y listo. Mira que bonito, tú puedes moverlo como quieras. Primero vamos a pegar este muñequito justo en las partes donde unimos los fomix. Y que bonito ha quedado nuestro muñequito navideño. Ahora vamos a colocar pues para poder coger y agarrar nuestro adorno. Ponemos silicón caliente y listo, está totalmente pegado. Tengo esta maquinita con este diseño en estrellitas. Voy a hacer algunas, le voy a poner acá al otro lado y alrededor unitas por ahí. Y bueno, ha quedado precioso pues este puede ser un bonito centro de mesa navideño. O bueno, acá le coloqué algunos dulces y listo. Mira que bonita forma de reciclar, un bonito adorno. Este muñequito lo tenía pues yo tengo y hago algunos. Próximamente les haré algunos por ahí. Y listo, ya están los dulceros para los niños, para todos en general. Espero les haya gustado mis creativos. Muchísimas gracias por esos mensajes. Gracias infinitas por compartir el video. Veo que están compartiéndolo muchísimo. Y créanme lo que ese es el regalo más grande que ustedes me pueden hacer. Ya que lo que hago, lo hago con mucho amor. Y si ustedes lo comparten, me hacen muy feliz. No olvides las otras manualidades que tengo con tubos de papel higiénico, con cubetas de huevo, con botellas. Y otra que hice, mira este bonito centro de mesa que lo tengo entre mis videos. Y sabes cómo lo hice, con una copa de vidrio o de vino también, ¿por qué no? Este hermoso diseño para que lo pongas en un centro en la mesa y se vea espectacular. Nos vemos con otras ideas locas maravillosas en Creativos en Acción. Nos vemos.